Después de tres canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere anguiar en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella ¿Qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas hace que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exagerar Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Abusa siempre que estoy con ella Ah, que problema es culpa de ella Ah, yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sé que soy experto Me tienes soñando despierto Ah, volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh, yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, qué problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago, yeah, yeah Skye Yeah Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Perreando Chupame, let's go, let's go